Ocho y media de la mañana, los temas del día con el protagonista a esta hora de la agenda, que es el señor Alberto Simón. Buen día chicos, ¿cómo le va? Buen día, buen día. Feliz martes. Si me permiten, antes de empezar con los temas del día, recién un oyente preguntaba el índice de actualización de alquileres. El temita es que ahora hay tres tipos de contratos que pueden estar vigentes. Hay uno que es con la primera ley que tenían actualizaciones cada un año. Entonces, una vez al año se actualiza. Hay otro que después fue seis meses, que dura poco. Y de ahí viene la ley omnivuestra, ¿no es cierto?, que desregula completamente. Así que puede haber tres tipos de contratos. Yo creo que lo que el oyente nos quiso preguntar es esto, cuál es el índice de actualización a los que se le vence ahora. Bueno, no sé cuál es la parte, no lo digo, pero dicho esto, es la aclaración un poco para este oyente que nos habló. A ver, hoy se inicia el tratamiento en el Congreso, ¿no es cierto?, de esta ley base, llamada ley ómnibus, con muchos puntos que no hay acuerdo todavía. Martín Menden reconoció que no hay acuerdo respecto a la fórmula jubilatoria. El tema del impuesto país, no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Es muy factible que Pichetto decía que, bueno, se apruebe un impuesto país, ya avisó el gobierno que lo va a vetar. Mi ley lo va a vetar si es que sale aprobado algo, ¿no es cierto?, de coparticipar este impuesto. El tema privatizaciones, que arrancó con 41 empresas, ahora son 30, hay muchas cuestiones políticas en el medio. Córdoba hizo valer su peso específico en esto también y sacó algunas que están con residencia en Córdoba, que no están impresas acá, como por ejemplo los aviones. Bueno, la realidad es que viene bastante tortoso el tema privatizaciones. No hay tampoco acuerdo acá político completo. Delegaciones de facultades, el tema de los contratos vigentes, donde quiere amplias facultades, mi ley, para moverse con esos contratos vigentes, ya sea de obra pública, de concesiones, de alquileres. Bueno, el Congreso quiere que pasen por el Congreso, no quiere darle estas libertades absolutas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, la deuda pública, el contraer deuda pública. Bueno, todos estos puntos son puntos que no hay acuerdo, hay que ver qué es lo que pasa. Se habla que puede haber tres días de sesiones, digamos, pero reitero, se lo pasó para el martes para tratar de acordar, no hubo acuerdo, llegan a esta manera bastante complicada, por cierto. Así que vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder. No está Javier Milei, tampoco está su hermana, por eso dicen quién va a negociar que tenga poder de decisión, porque ha quedado claramente demostrado, le ha pasado a Guillermo Franco, negoció algo con los gobernadores, luego nos va, los desautorizan y queda mal parado. ¿Quién va a negociar este tema? No está claro. La gira de Javier Milei que empezó en el día de ayer, que va a durar, va a estar varios días afuera, de hecho el 12 recién va a estar con el Papa, tiene mucho ruido el tema de la visita con el Papa, porque viajó con empresarios, dice que esto no cayó muy bien, es una visita de alguna manera religiosa la que tiene con el Papa, va a un evento religioso y cae con 30 empresarios. Hoy muchos medios receptan de que no se entiende bien esto, digamos, qué es lo que hace. Para colmo, no hay, no es la mejor de las relaciones, la de Javier Milei con el Papa Francisco realmente, y esta llegada no gustó. Tampoco gustó ayer la actitud que tuvo el gobierno cuando le cedió a estos grupos evangélicos más de 170 millones de pesos, lo que es el manejo de las cuestiones alimentarias. Tampoco esto cayó muy bien. Dicen algunos, yo lo leía en la política online, dicen no se extrañen que el Papa amanezca resfriado el día 12. Como queriendo decir, cuidado con esto, no vaya a ser cosa que termine frustrándose la... Son 30 los empresarios que viajaron. Tampoco gusta que cuando un mandatario va a visitar al Papa, haga una escala primera en otro lugar. O sea, es como la segunda alternativa, él la visita al Papa. Tampoco cayó bien esto, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, hay algunas sensibilidades que están abiertas en este tema, vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando hablamos del ajuste que está haciendo el Estado, hoy hay algunos números ahí, ¿no? Del ajuste que está haciendo el Estado. Enero del 2024, lo recepta, ¿no es cierto?, una compañía, son datos oficiales, por supuesto, que están publicados en las páginas oficiales, y hay una consultora que se tomó el trabajo de agruparlo y de publicarlo de esta manera. El gasto primario en el mes de enero del 2024 ha bajado un 37%. Esto habla a las claras del esfuerzo. Cuando hablamos de gasto primario, sí, estamos hablando sin lo que es deuda y sin lo que es interés de la deuda. Por eso es gasto primario exclusivamente. Las jubilaciones y pensiones han bajado un 43.1% en enero. Los subsidios, un 163.1%. La obra pública, un 70.5%. Las transferencias a provincias, un 58.9%. Los programas sociales, un 41%. O sea, fíjese la magnitud del ajuste que estamos hablando y el impacto que tiene. Han bajado las jubilaciones, han bajado las transferencias a las provincias de manera que han bajado, la obra pública paralizada. Sí, el ajuste de 4,5 billones bajó a 2.8 billones. O sea que el ajuste en enero es de 1.700.000 millones de pesos. De esto, ¿sabés cuánto es jubilaciones y pensiones? 1.100.000 millones. O sea, de todo este ajuste que estamos viendo, de lo que significa el impacto de la obra pública, bueno, jubilaciones y pensiones se lleva el 70% de la baja. Acá estamos hablando de lo difícil que es cualquier ajuste sin tocar temas tan sensibles como esto. O sea, las jubilaciones y las pensiones, que ya de por sí son bajísimas, han sido ajustadas en el mes de enero en 1.100.000 millones de pesos. Bueno, habla de lo que se está viviendo. Todo esto, por supuesto, comparado año contra año, enero de 2024 contra enero de 2023, a valores constantes, actualizado con la inflación. Así que habla de lo difícil que está haciendo este tema para llevarlo. Ayer también reaccionó el episcopado argentino y salió a hablar que con el hambre no se puede negociar. O sea, le contestó un poco a Sandra Petovelo por este tema de, a ver, de interrumpir las entregas de comida. Lo dijo claramente, es decir, la comida no puede ser una variable de ajuste. Esto lo dijo el episcopado argentino, la conferencia del episcopado argentino emitió un duro comunicado el día de ayer. También es un elemento que juega con esta visita de Javier Millet. Tiene que ver un poco, se une, ¿no es cierto?, a la queja que ayer planteó la CGT y que plantearon las organizaciones sociales cuando pusieron más de dos kilómetros de cola, ¿no es cierto?, para hablar con Sandra Petovelo que dijo que no lo iba a atender porque ella no los convocó. Esto también está a la mano de Grabois acá, ¿no?, que es uno lo que deja de recibir fondo. La política de nación, ¿cuál es en este tema? Para que lo entendamos. Y me parece que es la correcta. O sea, hay que sacar la intermediación que viene, ¿no es cierto?, respecto de las organizaciones sociales. Esto es lo que se busca. Entonces, meter en esto a asociaciones religiosas me parece que es correcto que la manejen ellos, no sé, la puede manejar Cáritas también, ¿sí? O sea, que no tenga que tener este tipo de presión que se ejerce sobre la gente para cobrar un plan. Que no lo hagan marchar, que no lo hagan ir a las manifestaciones, bueno, para esto también involucrar a todos los oficios religiosos. Ahora, arranca con los evangélicos. En un momento tan especial, ha generado algún tipo de rispide. Pero lo que dicen en el gobierno es que se está viendo que sean muchas de las organizaciones religiosas que tienen contacto muy directo con la gente, las que manejen este tipo de cosas sin ningún tipo de predicamento. O sea, que la gente tenga acceso a este tipo de planes sociales por el hecho de su situación y no porque tengan que tener algún contacto con, no sé, con algún puntero político, ¿sí? Así que esto también pasó en el día de ayer. Manuel Adorni anunció que el gobierno va a mandar un proyecto de reforma laboral por ley, que me parece un buen debate, lo tiene que dar el Congreso, y ha sido un error que vaya metido dentro de todo el paquete, lo pararon en la justicia, bueno, ahora va a ir por ley, digamos, no puede ser por decreto, está correcto, va a ir por ley, va a ser un debate interesante. YPF Ruta, YPF Ruta es la carta de crédito que tiene abierta Vialidad Nacional para cargar combustible en cualquier parte de la geografía del país y se paga 30 días. Bueno, YPF Ruta le cortó a Vialidad Nacional la producción de combustible hace dos meses que no paga. Es mentira, pero es así. Una de las cuestiones que no paga es porque no tiene autoridades tampoco, no están designadas oficialmente, y esto está pasando en muchos lugares. Hay muchísimas reparticiones que no tienen las autoridades designadas oficialmente. Pam y Jujuy, por dar un nombre, digamos, bueno, esto está pasando en gran cantidad de autoridades. Además, el hecho de no haber nombrado a nadie ha terminado ratificando a gente de la campo en algunas reparticiones. Esto está pasando en muchos lugares, pero también es cierto que se está dejando de pagar, o sea, dentro del marco del ajuste, bueno, no se está pagando muchas cosas y ha terminado pasando esto. YPF le corta a Vialidad Nacional, que ya, dicho sea de paso, Vialidad Nacional ha cortado todo tipo de obra, no está haciendo nada. Dos notas de temas locales, hubo reunión en la acción tabacalera. El miércoles, la gente del tabaco, Cámara y Cooperativa, ¿no es cierto?, de Jujuy y Salta, han tenido reuniones con la industria. Se ha unificado un criterio, los agrupos van a pagar igual en todos lados. Hay avances concretos, ¿no es cierto?, el precio unificado es un avance. Está también escrito ya y acordado de que todos los pagos que se hacen ahora son provisorios, cuando se llega al pago definitivo se tiene que pagar. La diferencia en dólares, o sea, el valor de cotización del dólar de Banco Nación del día anterior, al momento de la transacción, y si no se paga dentro de los 10 días, tienen que pagar con un interés del 8%. Hay un acopio que está siendo fluido y se viene haciendo bien, o sea, hoy, a la semana pasada, había acopiado más de 11 millones de kilos, ¿no es cierto?, acá en la provincia de Jujuy, lo cual también es, de alguna manera, satisfactorio. Habla dentro de las inclemencias del tiempo y las cosas que han pasado y las desventuras que vive el sector tabacalero con el tema de los costos. Bueno, es un elemento alentador. El tema del tabaco dentro de lo malo está, ¿no es cierto?, con la resiliencia que tienen permanentemente, están yendo para adelante y avanzan. El otro tema también, ayer hubo reunión en Bruselas, la anterior fue en Berlín, bueno, se reunieron con más de 70 cámaras y empresarios del área minería, Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan han expuesto, ¿no es cierto?, sobre todo a las posibilidades mineras y de inversión que hay acá, acompañada por Favre Rollón, acompañada por gente del CFI, estaba Ignacio Lamote también, titular del CFI. Lo cierto es que en esta ruta minera, ¿no es cierto?, que intenta la República Argentina, ayer participaron con cámaras empresarias, con el BIS, o sea, el Banco Europeo de Inversión, estuvieron también muchos bancos financieros que van dispuestos ya, que tienen, digamos, líneas de crédito para financiar proyectos mineros. Bueno, una importante reunión donde estaban los mandatarios provinciales, los secretarios de minería de cada región, secretario de minería de la Nación, bueno, oficialmente la delegación argentina sale a buscar inversiones mineras, Jujuy está acá, está participando el contrato de Carlos Zadir, de esto ayer fue en Bruselas, el otro día fue en Berlín, queda todavía una etapa más de esta gira europea que están llevando adelante cuatro gobernadores con el apoyo y la financiación del CFI, digamos, así que noticias que son importantes. Estamos cerquita de tener que irnos porque tenemos una conversación con Bariloche, los centros de salud de Cava colapsados, ayer hemos hablado de este tema, bueno, hoy hay un artículo muy interesante en los medios donde hablan centro por centro, que es lo que está pasando, en la provincia de Buenos Aires prácticamente ha caído ostensiblemente la atención médica, por falta de insumos, por falta de medicamentos, hay mucha falta de médicos, recursos humanos, hemos tratado durante el año pasado, ustedes recordarán un montón de veces, el problema persiste, ¿no es cierto?, por los bajos salarios también, bueno, la realidad es que están colapsando los sistemas sanitarios en Cava, producto de la falta de atención en la provincia de Buenos Aires, es un tema complejo y está planteado. Ruta del dinero acá, el Tribunal de Casación rechazó el recurso de Cristina Fernández de Kirchner contra el fallo que había dictado en su momento el fiscal Guillermo Marijuán, Guillermo Marijuán la había sobreseído, una ONG apeló a este tema, hubo una Cámara que rechazó el sobreseguimiento y confirmó que se continuó con la investigación, dejó procesada a Cristina Fernández de Kirchner, bueno, ella apeló a este tema, fue a un tribunal de casación y el tribunal de casación ayer confirmó la nulidad del sobreseguimiento de Guillermo Marijuán, una mala noticia para Cristina Fernández de Kirchner. Dos cortitas antes de irnos, una, ayer hablamos del asesinato este en la cancha de Chacarita de un hincha, ¿recuerdan? Bueno, dijimos que me parecía increíble que el partido haya continuado. Bueno, ¿qué pasó? En el día de ayer en hora de la tarde se produjo el entierro, el entierro entraron a la cancha, los vestuarios, con bengala, con bien así, tipo entierro tumbero, digamos, ¿no? Habla de lo que está viviendo el fútbol argentino, de este tipo de situaciones que ya la hemos internalizado y nos parecen normales. Ahora, que en un partido de fútbol, en el entretiempo, maten un hincha y el partido continúe, me parece despreciable, la verdad no lo termino de entender. Y la última cortita, desde hoy, el colectivo en AMBA, 270 pesos, el tren, 130, esto es con sube, ¿no? Con tarifa social, 121,50 y 58,50. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto? La verdad, era exasperante ver que los jujeños pagábamos, jujeño, el salteño, el mendocino, el que usted quiere, pagábamos dos, tres o cuatro o hasta cinco veces el valor del transporte de lo que pagaban en el AMBA, o sea, en 65 municipios de la provincia de Buenos Aires y en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si bien es cierto, ellos tienen 10 millones de traslados por mes, o sea, tienen el 50% del uso del transporte, pero realmente no era justo que terminen pagando, no sé, el 25% de lo que pagaban en el resto del país. Desde hoy, la gente del AMBA paga lo mismo que nosotros, 270 pesos, y me parece un buen inicio, si queremos un país federal, por lo menos tengamos esto con equilibrio, sinceramente. No es que me alegre de la desgracia ajena, porque no es bueno para la gente del AMBA, pero no era justo, no era justo que en el AMBA se pague el agua menos, la luz menos, el colectivo menos, el tren menos. El tren no lo usamos nosotros, lo subsidiamos entre todo el país. El agua AISA es para ellos nada más y la subsidiamos todos. El de Norte, el de Sur, es nacional, subsidiamos todo y le da luz a ellos. Sinceramente, es un país pata para arriba. Que esto, por lo menos, sea un puntito que empiece a darse vuelta y a tener algo de razonabilidad, me parece, para destacarlo en este comentario. Gracias, Alberto. Buen día para todos. Excelente martes.